Yo considero que el informe demuestra con hechos concretos la gestión del buro político, en el seguimiento a las ideas, conceptos y directrices derivadas de nuestro octavo histórico congreso. Se ha estado atendiendo con prioridad en los análisis y en el trabajo práctico la batalla económica y la batalla ideológica. Se han abierto espacios que se han venido consolidando, que son espacios de participación como expresión de un partido más democrático, más participativo, donde se puede aportar a la construcción del socialismo, por ejemplo el encuentro con los sectores, las propias transformaciones en los barrios, la visita a los centros y se intercambia con la clase obrera y también con el campesinado, que son fortalezas en el trabajo del partido. Se ha estado trabajando en la implementación de esta estrategia, estamos en estos momentos todavía trabajando en los seminarios de capacitación con los líderes de base, después de haber preparado nuestros cuadros. En esencia, trabajando en los dos escenarios fundamentales, que son el virtual y el físico, en las redes nos hemos propuesto, hemos dicho, bueno, si somos la mayor organización de masas del país, virtualmente podemos ser también una fuerza considerable y pienso que algunos logros se van notando en este sentido. Y en cuanto al trabajo de los barrios, bueno, sigue siendo nuestra prioridad fundamental. Seguimos tratando de completar nuestras estructuras de base, que de ahí depende todo, ¿no? Al intervenir en los debates, el primer secretario del Comité Central llamó a desterrar cualquier manifestación de complacencia en los análisis sobre el accionar del partido. Consideró que, aunque se han hecho acciones para organizar el trabajo, motivar y ampliar la participación, los principales problemas presentes en la sociedad, en los ámbitos político, ideológico, económico y social, no están resueltos. Yo lo que pido es que no haya nunca un análisis complaciente, sino por el contrario, que el análisis que desarrollemos en todo momento es un análisis crítico ante las exigencias. Yo sí creo que hay que reconocer que se van moviendo ideas y a partidos, sobre todo, de que se han propiciado los espacios de análisis, de debate colectivo del partido, se van moviendo ideas, conceptos, directrices, en todas las asambleas municipales que fuimos, en las provinciales, uno ve que los secretarios de las organizaciones de base, los militantes, defienden ya, se han apropiado de conceptos de trabajo, de directrices, de maneras de hacer, de cosas que se han estado propiciando. Pero realmente el camino para ser efectivo es lo acordado, necesita de muchas precisiones y de acciones que involucren sobre todo a una gran parte de nuestra sociedad, no solo a la militancia del partido y a la militancia de la Junta, y por eso estamos insistiendo también que en los métodos y el estilo de trabajo del partido hay que lograr ya que los núcleos se deshagan de trabas y los núcleos tienen que discutir todos los problemas que le interesan al núcleo, los que son de radioacción, que tienen que ver con las responsabilidades fundamentales del núcleo desde el punto de vista productivo o de la actividad que realizan, pero también todos los problemas que hay en nuestra sociedad. Y compartiendo esos debates con la militancia, con los trabajadores que no sean militantes y por supuesto con los otros. Miguel Díaz-Canel pidió no personalizar resultado alguno del trabajo en la figura del primer secretario. Porque no es correcto, no es justo. Se dejaría de reconocer la dirección colectiva que la defendemos a capa y espada. Sería negar la más importante y decisiva respuesta y labor que es la que dan nuestros militantes. Nuestros trabajadores, los jóvenes revolucionarios, las organizaciones de base, las estructuras de dirección en todos los niveles, los ministerios y los cuadros que se han vinculado de los ministerios con los barrios. Esos son los verdaderos protagonistas de las realizaciones en los procesos productivos en los barrios y en todos los escenarios de la revolución. En las muestras de afecto y cariño de la población para cada uno de nosotros, lo que debemos apreciar no es el cariño a la persona, sino la confianza en la revolución, en el partido, en el gobierno y ante el pueblo, por las responsabilidades que ocupamos, representamos y además nos debemos... Hector Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.